Licho y hecho y en exclusiva con ustedes Padre Diestro El mejor maestro, mi cafetalera familia de Licho ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla Y el día de hoy invitada de lujo familia A mi lado Carmen Mecerra ¿Cómo estás Carmen? Muy bien Alex, ¿y tú? Súper bien, súper feliz de tenerte con nosotros en esta ocasión Y más con tu nuevo personaje Regina Cuéntanos un poco más de Reginita Reginita, Regina es una mujer muy maternal Ok Incluso yo creo que con su hermana Alejandra Tiene una hija que se llama Eulalia Y bueno, está muy involucrada con la familia de su hermana Porque ella es madre, yo creo que es madre Ok Entonces, todo ese lado maternal Lo empuja demasiado hacia la familia, su sobrino Pero descuida un poco a su hija Porque entra en un problema de drogadicción Entra en un problema, o sea no se da cuenta Entra en todo el asunto de proteger un poco a la familia de su hermana Y descuida un tanto a su hija que pues al final del día Fíjate que chistoso, es tan maternal con todos los demás Pero descuida un poco a su hija sin darse Que es algo que pasa muchísimo, ¿no? A veces unos queremos ser buenos con otros y no nos damos cuenta que las personas más cercanas a nosotros las estamos descuidando, ¿no? Exactamente Y de repente tu hija, uy, va a entrar en un problema y chin Y desgraciadamente cuando hay crisis familiares, pues siempre hay alguien que bloquea Y entonces se repugna en otra cosa Porque no hay ese balance también, ¿no? No hay un balance Oye, pero en este caso tu hermana andaba con un vividor ¿Qué te faltó para tal vez decirle, oye, hermana date cuenta? Porque si se lo dices, pero tal vez hacía falta algo más, ¿no? Y tal cual se lo dije, hermana date cuenta O sea, nada más que no me escuchó, estaba embelesada Exacto Ilusionada con la novedad y no se dio cuenta y perdió a su familia Y en ese que perdió a su familia Se aprovecha, familia se aprovecha No, no me aprovecho Porque no sucede eso No, pasa que cuando hay convivencia, cuando admiras Hay un buen trato, ¿no? Hay un buen trato y cuando conoces a una persona que en este caso es lo que pasa con su cuñado Lo admira Y se lo dice clarísimo La admiración siempre te va a llevar a enamorarte de alguien, creo yo Aunque sea tu cuñado, familia del Dicho Desgraciadamente, sí Pero pues, ¿quién manda al corazón? Si el corazón es el que manda, ¿no? Es que es complicado Y al final de cuentas nosotros admiramos más las cualidades de las personas, ¿no? Cuando en realidad es lo que deberíamos de fijarnos siempre, ¿no? Yo creo que sí Y fue lo que pasó Y fue lo que pasó, claramente lo que le sucedió Mi queridísima Carmen ¿Algún consejo que le dices a la familia del Dicho? Que tal vez viva alguna situación similar a la de tu personaje Pues la verdad es que no se pierdan como en el asunto de estar atendiendo los problemas familiares En este caso Y descuiden lo más importante Que yo creo que ella por ser tan maternal con los demás Se olvida de la verdadera maternidad que es Exactamente No pueden dejar de ayudar Pero también echar un ojo Y ver que no descuiden ambas partes A la prioridad Tener un balance, familia del Dicho Oye, muchas gracias por estar con nosotros Es un placer, caray Te meten en esta producción Que te ama muchísimo Muchas gracias Yo también estoy muy contenta Siempre vengo y me invierto enormemente aquí Eso, caray Y muchas gracias a todos ustedes, familia del Dicho Esperemos que no se pierdan este capítulo Que como ven va a estar buenísimo, familia del Dicho Y recuerden que el amor es el arma más poderosa Aquí en el Café Más Famoso De México ¡Gol! ¡Gol!